¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Yo soy Fátima y yo Juanjo y este es el canal de la rutina de Juanjo and Family Bueno, qué contentos estamos hoy, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Mirad, lo que hemos recibido ¡Ay! ¡Madre! Bueno, pues es algo que nosotros estamos esperando, ¿vale? Que nos han mandado Leer un secretillo Y que está cerrado, como veis Y estaba esperando para que me llegara, ¿vale? Para abrirlo con todos vosotros Y ustedes me diréis ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que le hace falta a Fátima? ¿Qué le gusta mucho a Fátima? Bueno, pues lo que vamos a hacer es que voy a ir por un cúter ¿Vale? Para abrir la caja O una tiguerita ¿No? Algo para abrir la cajita esta y ver lo que contiene Así que amigos, no os vayáis porque la cajita la vamos a abrir en 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Entre vídeo! Bueno, 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 pues aquí estoy con el cúter Mucho cuidado con los cúteros, ¿vale? Que cortas Y ahora lo que voy a hacer es ya directamente abrir esta cajita ¿Vale? Porque todos diréis ¿Qué es lo que contiene la cajita? ¿Qué es lo que trae? La cajita ¿La caja es misteriosa o no? No, no, una caja misteriosa es algo que contiene algo que yo estaba esperando con muchas ansias Mira las ansias que tengo ahora linda ¿Qué será, será? En un momento lo veréis Pues amigos Ustedes sabéis que a mí me gusta mucho limpiar Y si no lo sabéis, lo digo Y lo que más me gusta es aspirar ¿Por qué? A ver, a ver ¿Te gusta limpiar? Me encanta Tú no paras Es que tú no paras Me gusta, me gusta Mira tú Es que le gusta y es que no le gusta Pero a mí me encanta Y sobre todo, amigos Lo que más me gusta es aspirar ¿Por qué? Porque si aspiro después limpio mejor Y mirad lo que me ha llegado Bueno, lo voy a sacar Para que lo veáis Ay, qué contenta ¿Eso qué es? Mira Son estas aspiradoras, ¿vale? Sin cable, ¿vale? Que se llama Bastidi Bliss V8, ¿vale? Y Y estoy súper contenta Porque evidentemente, claro La voy a abrir Y la voy a probar con todos vosotros, ¿vale? Porque os voy a explicar un poquito, ¿vale? Para que ustedes veáis Porque ustedes saben Que cuando yo compro algo O me viene algo Ustedes me deciden Oye, Fátima ¿Y cómo es? ¿Y cómo funciona? ¿Y qué accesorio trae? Y Pues yo Lo que voy a hacer es abrirla Ver lo que contiene ¿Vale? Y vamos a utilizarla A ver cómo funciona Porque es que ustedes saben Que yo tenía una que se me estropeó Y después Me llegó otra Pero no es una aspiradora Es más bien una fregona electrica Totalmente Claro Entonces a mí siempre No me gusta mojar el suelo Me gusta aspirarlo Y la que a mí me llegó Si o si tenía que mojarlo Y a mí a veces Pues no quiero Bueno, pues nada No me voy a enrollar más Vamos a abrir La cajita ¿Vale? Que está bien presentada Vamos a ver Cómo es esta aspiradora Dice que es bastante potente Yo evidentemente Lo tengo que probar Y ahora os vamos a enseñar Pues nada Todas las especificaciones De esta aspiradora Las funciones que tiene Y sobre todo Cómo funciona ¿Vale? Así que nada Nos vemos ahora ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya hemos desempaquetado la aspiradora Como veis Estos son los accesorios que tiene Yo digo lo de siempre Yo para mí esto es nuevo Yo tengo que investigar con Juan ¿Verdad Juan? Pues sí Y ve cómo funciona Y ve cómo Yo creo que es fácil Porque lo que es el montaje Aquí tenemos la aspiradora Aquí tenemos El rodillo Que dice que es motorizado El tubo Que también es extensible Un filtro de recambio Un filtro de recambio Una batería Una batería Estos son los accesorios ¿Vale? Que aparte de De parzuelos Pues tenemos para Lo que es el sofá Los rincones Los rincones El teclado Del ordenador Que nos viene muy bien Este larguito Esto es un aplique Para ponerlo en la pared Para colgarla Que es más fácil La verdad Y esto es Pues el enchufe De carga De la batería De la batería Pues nada Hasta ahí Hasta ahí estamos Todo de acuerdo ¿Vale? Hay que ver el funcionamiento Deciros que cuando veáis ¿Vale? Veáis la aspiradora Si os gusta Si os gusta Nosotros En nuestra cajita De información Os vamos a dejar Un código de descuento ¿Vale? De 10 euritos ¿Vale? Por si lo queréis utilizar Y también deciros Que ahora Podéis hacer que al día De San Valentín ¿Vale? Y que Bactidi Bliss V8 Tiene un gran descuento Para ese día Pero bueno Ustedes sabéis Que en nuestra cajita De información Os vamos a dejar Todos los enlaces Que os hace falta Por si os interesa Que mucho Cuando veis algo Decir Fatima Me interesa Pues te preocupes Que nosotros En la cajita de información Te vamos a dejar Todos los enlaces Y ahora sí Juan Lo que voy a hacer Es que como yo sé Que tú eres más Más resuelto Con este tema Aunque seguramente Aquí nosotros Nuestro manual Pues vamos a ver Muy bien especificado Como ve Montaje Y todo Todo lo que conlleva Pero a mí lo que me interesa Es utilizarla Ustedes sabéis Amigos A mí me gusta utilizarla El tema del montaje Si lo dejo a Juanito Así que Juanito Dame la cámara Dile hola a los amigos Que contenta estoy Que contenta estoy Monta Y Juanillo ¿Qué tal amigo? Aquí tenemos a Juanillo Vale Ya preparado Que me decía Fatima Seguramente yo tendré Que montarla Pues sí Igual De verdad Pero vamos Que por lo que estoy viendo Por lo que estoy viendo No hay mucho que montar Vale Vamos a ir montando Y vamos a ver Lo que tiene Bueno Ya lo he visto Como ha enseñado Fatima Los accesorios Y cada parte De la aspiradora Y hay que decir Pero también Que es muy cómodo Este sistema De carga de batería Porque la puedes sacar De la aspiradora Y cargarla individualmente Me encanta Es extraíble Me encanta Es un punto Muy muy a nuestro favor Sí Vamos a sacar Aquí la máquina Esto creo que Se puede separar ¿Vale? Claro Para limpiarla ¿Vale? Que se aprieta aquí Y se separa Mira Ya está Y esto se puede Ay Este es el El depósimo que tiene El depósito que tiene Que me he equivocado Ese es el depósito Exactamente De suciedad Aquí tenemos Dentro El filtro Que es Cargable ¿Vale? Ahí tenemos el filtro Hacemos medio giro ¿Vale? Medio giro Y lo sacamos Quitamos este Y ponemos el otro Exacto Bueno Tenemos ahí un filtro de recambio Por si nos hace falta Exactamente Oye que bien está Que bien está La verdad que sí Lo más cómodo Cuando tengamos que vaciarlo ¿Vale? Cuando tengamos que vaciar la suciedad ¿Qué es lo que hace? Exactamente Cuando tengamos que evacuar el depósito Le damos a este click Y Y se va a secar Y se acabó Fácil Ya está Ya está vacío Y otra vez aspirar Exactamente Bueno pues El depósito Tiene una capacidad De 1,2 litros Exactamente Y aquí dice Os lo voy a decir Porque lo estoy leyendo Porque yo no tengo Tanta cabeza Y tanta capacidad ¿Vale? Para decirlo Decir que la tecnología De eliminación de polvo De ciclón Puede prevenir eficazmente La obstrucción del polvo Y ayudar a mantener El filtro limpio Para un rendimiento Óptimo De la aspiración ¡Ay! Como lo he dicho ¿Eh? Mira Escúchame Que lo tengo aquí Que lo estoy leyendo ¿Vale? Aparte Aparte Tenemos un filtro EPA ¿Vale? Que elimina partículas Y demás Para el tema de la alergia Y polvo De pelusa de gato Bueno Sobre todo Para los que no tenemos mascota ¿Vale? Porque como yo tengo la alfombra Ahora mismito Veis que no la tengo puesta Porque es que estaba yo Aquí limpiando un poquito Pero bueno Como tengo que limpiar Con la aspiradora Lo que voy a hacer Es poner la alfombra ¿Vale? Que la tengo un poquito Medio sucia Y la voy a probar Con la alfombra Porque es ideal Para la alfombra ¿Vale? Es correcto Bueno Vamos a montar ¿No? Vamos a montarla Vamos a poner A ver Decirle Bueno Mientras graba montando Que tiene una autonomía De 35 minutos Que está bastante bien La verdad Que está bastante bien Y Juan va montando Exactamente Va a ponerle la batería La batería va aquí Abajo ¿Vale? Ahí Eso es Nosotros lo decimos así sencillo Para que no Por si os interesa Que nos cueste trabajo Exactamente Un video tutorial De cómo hacerlo Veis aquí que tenéis dos pestañas Que coinciden Con las dos Que están dentro ¿Vale? Pero nosotros Como ya sabéis Hacemos los videos Para la gente Que nos cuesta más trabajo El montaje El montaje Para la persona Como nosotros Da pie Da pie Da pie Colocado Ya estupendo Colocamos esto también La verdad Que cuando la he cogido Pese muy poco ¿Vale? Es bastante Fácil Y ligera De coger El tubo Estereoscópico Una advertencia El tubo Para que se pueda Abrir Tenéis que Esta parte Empujarla un poco Para abajo Y sacarlo Para meterlo Igualmente Para abajo Y para adentro Estupendo Ahí está Vamos a meter esta funda Y acoplamos Este tubo aquí Ahí Ha hecho clic Lo cerramos por lo pronto Eso es Ahí Estupendo ¿Ves? Quedera así Y ahora la parte de aquí Que sería esta Vamos a probar primero La de suelo ¿Vale? Eso también La del rodillo La del rodillo Tiene Tiene una fusión De 20 kilos ¿Vale? Entonces Yo creo que Está Bastante bien El montaje Es súper fácil Es solamente Encajar piezas ¿Vale? Y antes de desencajarla Pulsar El botoncito Y sacar Pero oye 20 kilos En el En la fusión Está bastante bien Está muy muy bien ¿Vale? Bueno Tiene un giro De 180 grados ¿Vale? Perfecto Bueno Vamos a probarla Bueno Juan Antes de empezar A comprobarla Mira Tenemos que decir Que este botoncito De aquí ¿Vale? Es el apagado Y encendido Y luego Cuando metemos La aspiradora Por sitios oscuros Es muy importante Saberlo Que aquí se enciende Una luz ¿Vale? Que ahora la pondremos Dos lucecitas Tiene ahí Que eso detecta La suciedad En sitios oscuros Vamos Que no va a dejar Ni una pelusa Exactamente Yo le doy una vez Aquí al gatillo Se enciende Y rápidamente Se enciende aquí Una luz Para cuando la metemos Por debajo de las mesas Por debajo de la cama Por debajo del sofá Veréis bien como es ¿Veis? Ahí Esa luz detecta La suciedad que hay En las zonas Oscuras Evidentemente Tiene un ruido De situación negra Oye El ruido Es bastante mínimo ¿Eh? La verdad que sí La verdad que tiene un ruido Que hay aspiradoras Que suenan mucho Exactamente Pero esta no Aquí Le vamos a dar Para levantar Si yo A ver A ver Que maravilla Oye Es bastante Fácil de usar ¿No Juan? Bastante Pero me refiero Que es ligerita ¿No? Es muy ligera Este mío pone aquí Porque no se ve Con la luz de ahí No se ve Es ligera Y cómoda ¿Vale? Puede ser lo que yo necesitaba Y quiere Más de una velocidad ¿Vale? Por ejemplo Le damos una vez Le damos otra vez Le damos otra vez Se apaga Exactamente Tiene un turbo Uno y dos Normal y dos Lo que yo le digo Turbo ¿Vale? Nosotros aquí investigando Con vosotros Para que ustedes la veáis Exactamente Mira Si te pones ahí Veis los luces aquí Oye Los de Siberio Que tiene Son bastante bajitos A mí me gusta Pues ¿Vale? Está súper súper Ya sabéis Que yo ya La iré utilizando Todos los días Que ya os iré Diciendo Cómo me va Pero por lo que yo estoy viendo Me pareció la pelusilla Que ha gastado Mira Mira que lo recoge Que me gusta Que me gusta Y lo bueno Que la puedes llevar A todos lados Que no tienes cable Que eso Hoy en día Es súper cómodo Porque tienes que estar Pendiente De que si hay enchufe En la habitación O si el enchufe Está al principio De la habitación Y no te da el cable No hay problemas De cable Que es lo mejor Que luego tienes Vaciar el depósito Quitamos de aquí ¿Vale? Nos apoyamos aquí Nos vamos al cubo De la basura Y sobre el cubo Exactamente No se te ocurra Dar al botoncito Me va a tirar Y eso Cae para abajo Exacto Exacto Bueno pues yo voy a comprobar Ahora como Como yo la voy a utilizar ¿Vale? Así que dámela Que yo voy a ver Cómo va eso Bueno pues ya tengo yo Mi alfombra colocada Como veis Tiene bastantes pelusitas La tenía guardada Y estaba esperando Que me llegara la aspiradora Pues para utilizarla ¿Vale? Pues Vamos a empezar A ver lo que A ver las pelusas Que recoge ¿Vale? Vamos Venga Es cómoda ¿Verdad? Es muy cómoda Se dice Cómoda Se dice Versátil Fácil de usar Funcional Ligera Funcional Oye Está muy bien No pesa Venga ya Hombre No pesa Apenas nada No Y para las personas Que no mueven mucho Los huelcesitos Nos vienen muy bien ¿Vale? Oye Nos recogimos bien ¿Vale? Sí ¿Verdad? Oye Para hacer una aspiradora Sin cable Tiene bastante Tensión Porque hay algunas Que lo aspiran muy bien Está muy bien ¿Verdad? Está muy bien Bueno Pues es la aspiradora Bactini Beach V8 Bueno que te ha parecido Bueno amigos Como veis Si os acercamos al depósito Veis Los pelusones Que hay ahí abajo Estos son todos los pelusones De mis gatos ¿Vale? Tengo dos gatitos Como ustedes sabéis Y para la pascota Nos viene muy bien Porque bueno Ustedes sabéis Las alfombras A los animales Les encantan Y cuando salen a Se ponen aquí en el comedor Lo primero que hacen Es estar todo el día En la alfombra Y los pelitos Quiera o no Se quedan impregnados En la alfombra Y lo mejor Pues tener a mano Pues una aspiradora Que nosotros podamos Pues nada Quitar la pelusa Pues sí Lo que siempre es dar Puedo probarlo de mano Porque aparte Es una aspiradora de mano ¡Qué maravilla! Que es lo bueno Espérate Está increíble Bueno amigos Pues ya les he puesto Este asesorio ¿Vale? Y a mí me viene muy bien Porque para los rincones Y sobre todo Para estas aquí Esquinitas del techo Mira que les voy a dar Mira ¿Habéis visto? Esa telañadita Esa telañadita Que a veces Se nos quedan En los rinconcitos Y que no tenemos Acceso a ella Pues mirad Que bien Lo vamos a quitar La verdad Es que está bastante Práctica ¿Vale? Bueno Bueno Ahora lo voy a sembrar Y le vamos a poner El otro accesorio Que es el de sillón Que este me viene También muy bien O para los sillones Ustedes sabéis Incluso yo Lo utilizo mucho Para el tema De los huelos Para cuando le voy a dar Con un pañito Pues la utilizo Primero utilizo la aspiradora Quito el polvito A los muebles Y después Con un paño húmedo Pues ya lo limpio Y así no se me queda Polvo ninguno Vamos a ver Como va Mira las militas Mira, mira Ahí Mira las militas Mira las militas Pues nada Juan Estoy súper contenta Hay que deciros a los amigos Que para limpiar Hay que deciros a los amigos Que para limpiar El depósito Y todo eso No es necesario Por favor Mojarla No Simplemente Pues lo vaciamos Evidentemente Lo vaciamos Le quitamos Todo de adentro Y le damos Con un pañito húmedo ¿Vale? Vale Y ya después Pues esperamos A que se seque Y lo volvemos a colocar Y lo podemos usar Pero no lo vayáis a mojar Y en grifo No, no Con un pañito húmedo Y limpiamos Lo que es el depósito El filtro Con este mismo cepillito Pues le quitamos Las pelusitas Y ya está Sin problema ninguno Bueno pues yo creo que ya con esto Hemos enseñado Todas las especificaciones De la aspiradora No sé si me quedará alguna atrás Pero bueno Esto tiene un manual de instrucciones Que es bastante fácil Y me funciona Perfectamente fácil Pues nada Yo espero que os haya gustado Porque a mí me ha encantado Ya me veréis Utilizarla todos los días Porque a mí me gusta mucho El tema de De estar quitando el polido A todas las cositas Y ya sabéis En la cajita de información Tenéis todos los enlaces Ahora sí Os vamos a dar Un beso muy grande Y nos vemos En el próximo vídeo De las recetas de Juanjo And family